Este año el Fondo de Cultura Económica cumple 89 años y para celebrarlo tendremos nuestra ya clásica venta nocturna en donde habrá ofertas de hasta el 60% de descuento, no solamente en las ediciones del Fondo, sino en un montón de editoriales. Tendremos regalos, tendremos dinámicas, tendremos muchas sorpresas en todas las librerías de la red y también en la librería virtual. Acompáñennos este 31 de agosto, jueves, desde las 6 de la tarde, aquí y también en la red. ¡Suscríbete al canal!